La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que se logró la vinculación a proceso de Edgar N., señalado como presunto autor material del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el pasado 20 de octubre. Tras revisar la evidencia presentada por el ministro público, el juez de control determinó que el acusado será sometido a prisión preventiva justificada, mientras se realiza una investigación complementaria durante los próximos tres meses. El asesinato del padre Marcelo Pérez, un reconocido líder religioso en el barrio Cutsititali, Chiapas, generó indignación entre la población. Fue asesinado a tiros tras oficiar misa, lo que desató una fuerte demanda de justicia por parte de los feligreses y defensores de derechos humanos. Dos días después del crimen, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, anunció la captura del presunto responsable, lo que fue bien recibido por la ciudadanía. La Fiscalía de Chiapas aseguró que continuará con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y garantizar que el crimen no quede impune, reafirmando su compromiso con la justicia en un contexto de creciente violencia e inseguridad en la región.